Paredón La ronca como un broche Y aquel buzón carapín Y aquel fontín Donde lloraba el restano Su rubio amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón Luna mira volcá Como entonces Tu clara alegría Verdad que yo pisé Valeo Pesano son Bajo tu cielo del brazo Veras noches Un pedazo de mi corazón Paredón Tinta roja en el gris De la sed Por botón De mi sangre Infeliz Que vertí en el balbón De aquel falcón Que la escondía Yo no sé Yo no sé Si fue el negro de mi vela O fue el rojo de tus velas Mi sangre Alegria Porque llegó Se fue el Un pedazo de mi